¡Aché! ¡Aché! ¿No ves? Ya te lo llevas. ¡Ay! Si al demonio se lo cuide. Quita esas bocas. Mañana, al verlas puestas en el balcón, se reirán de nosotras la vecina de enfrente. ¡Quítalas! No las quito. Que se ríen. Que se rían. Yo también me río. Ahora esperad a que vengan. Ya verás como no faltan esta noche y dejan en ese balcón los juguetes de los viejos. Las ilusiones pasadas. No doy las botas al balcón. Y a Rajoy le han ponido una foto de Bayardón. Y a todos los bolitos. Tres botones de carbón. Las guantaros le han caído. ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Siempre estamos juntos, dando el calor, quedó en mi calor, quedó en mi calor. Siempre estamos juntos, dando el calor, don Nicolón, don Nicolón. ¡Ahhh! ¡¿Qué ha sido?! ¡¿Qué ha sido?! No tenía que ser esa, mira de qué rico. ¡Porro! ¿Pero tú qué te creías que estabas tirando del pozo, de la cuerda un pozo o qué? ¡Ay! ¡Pobre don Nicolón! ¡Se ha quedado sin movimiento! ¡Papá! 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 ¡Los invitamos! ¡Los invitamos!